Está todo listo, en el Diaguitas, se echa a andar el partido, el cronómetro, ya están jugando el cuadro local de Provincial Ovalle y Deportes Concepción. Y los flores para meter el centro del área, el cabezazo, ahí estuvo tremendo, espectacular, Orellana, y la jugada de gol y la pelota se da al tiro de esquina, Hugo. Número 2, ese cabezazo espectacular de Regazzi, me da la sensación. Sí, viene Ovalle buscando por el sector izquierdo, un hombre que se llena de amagas, que se engancha y mete en el centro, cabezazo, y la pelota que se va afuera. Más Concepción, es más protagonista, pero Ovalle tiene lo suyo, cuidado. Sí señor, cuando viene Ovalle, un hombre en el área azul, le viene a pegar, le pegó. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió por el centro, por el corazón del área, Arias, sí, llegó ahí, le pegó mordido total y absolutamente. Ovalle por la izquierda, ojo, cuidado, se cierra Regazzi y viene a buscar el centro. Ahí la suelta, Muñoz, le pegó un hombre, golazo. Gool. ¡Las Ovalle, no! En los 19 minutos, en los 19 minutos, el error, no sé, el error, no sé, del Juaco Muñoz la dejó suelta. balón suelto, el que la agarra llena lo hace y ahí aparece Araya con un zapatazo, nada que hacer el cuadro Lila y la pelota que se mete adentro, 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 adentro adentro, adentro, muy adentro en los 19 alegría, alegría a celebrar, a celebrar el primero para Provincial Ovalle Gol de Deporte Manía Femenina FM 96.7 Femenina FM.cl Facebook Live, narración de Mario Montesino en el equipo líder. Kevin que la tiene tocando por el medio, apareciendo un hombre que le pegó cuidado, uy como tambaleaba la estantería Hugo afortunadamente para Deportes Concepción le pegó alto Mirko Serrano, Brian le dice que profe, ahí viene a meter el centro el cabezazo se lo perdieron y se lo perdió también el paraguayo, estuvo tremendo fenomenal, monumental gigantesco si no me equivoco Orellana para sacar era jugada de Golubo viene jugando el cuadro de Ovalle la pelota la viene a manejar de nuevo tratando de hacer fútbol Serrano cuando viene vendiendo el segundo golazo gool 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 vuelta intrascendente que había en tres cuartos de cancha cuando se inventa la jugada Serrano le pegó un zapatazo al palo izquierdo volaba Muñoz se le abrieron las manos y la pelota que se mete adentro 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 muy adentro un zapatazo un latigazo un golazo en los dos minutos del segundo tiempo ahí cae el segundo para el cuadro de Ovalle viene Serrano para pegarle le pegó un zapatazo la pelota de repente bajó fue al piso Muñoz y se fue fuera al campo de juego Hugo acá viene otra vez Ovalle para meter el centro hoy logra manotear Muñoz cuando aparecía el grandote de Arias el balón que se va afuera ahí lateral para Provincial Ovalle Hugo otra vez llegó a fondo el cuadro de Ovalle viene el centro de Arias ahí la logra sacar Regas otro que le pega arrastrado y el balón que se va afuera ojo cuidado ahí haciendo vista Joaquín Muñoz se viene a ubicar muy atrás Barrios ahí lateral para Deportes Concepción la pelota en el área un hombre que me botea hay alguien que le pegó y ahí está ahí está Orellana para quedarse con la pelota y la jugada de Gol Hugo era una jugada de gol era una aproximación me parece que fue como una especie de chilena 2 para Ovalle 0 para Concepción viene el centro hay un hombre que me botea cabezazo de ahí se lo perdió otra vez Deportes Concepción y ahora claro buscando un hombre al piso la pelota que la mete por el medio cuidado desarmado Deportes Concepción ahí la tiene el remate se lanzaba por allá Muñoz el balón va afuera cuidado que la guinda de la torta puede llegar en cualquier momento y quiso hacer la búsqueda de nuevo con Manso este viene a buscar por el sector derecho marca Serrano va otra vez Garitello metiendo el centro se defiende un hombre que le viene a pegar y Rikasi con lazo golazo tanto 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 malcántara al agua como dicen por ahí que aparece el Lauter Rikasi con un zapatazo nada nada que hacer el estupendo Orellana para que la pelota se meta adentro 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 muy adentro en los 43 en los 43 alegría alegría a celebrar a celebrar cae el descuento Deportes Concepción la abren para Fabricio viene a buscar línea de fondo para meter el centro de nuevo la sacan a media balón suelto alguien le va a pegar ¡Uy no! ahí le dicen que así no era Tello el que se lo perdió Hugo y esto se terminó y esto se terminó y esto se terminó 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 ya se abrazan ya se abrazan los de Ovalle los de Concepción que van a reclamar nada los de Concepción ahí tensativos cabizbajos melancólicos y tristes a pensar el porqué la reacción después como en todas ya se viene el comentario de Hugo Niña Fini a los 19 de Araya y se fueron a descansar a los dos del segundo tiempo Serrano y todos pensábamos que ahí María y a los 43 aparece Rigasi va a decretar lo que es definitivo el marcador en Deportemanía Manía por el deporte que indica que indica sí dos dos para Valle uno uno para Deportes Concepción concepción